Bueno, buenos días. Buenos días. Hace 12 años por iniciativa de tres instituciones, el Banco de la República, la Universidad de Cartagena y el Observatorio del Caribe Colosiano. Después de aquí nos mandó instituciones, la Secretaría de Educación, la Alcaldía de Cartagena, etc. Pero básicamente el objetivo es que hagamos los libros que nos guste leer, que cada vez haya más niños y jóvenes amantes de la lectura. Estamos en esta orilla, en la orilla de los que nos gusta leer. Están conmigo cuatro escritores contemporáneos. El programa nació en el año 2003 y ha escogido cada año a un escritor de nuestra región Caribe. Al escoger cada año al escritor de la región, los maestros de lengua castellana, los maestros de literatura, se forman, estudian, trabajan, leen la obra del escritor y durante el año sus alumnos leen las obras de estos escritores. Al final del año, el escritor llega a la ciudad para establecer un diálogo con los niños quienes han reinventado, quienes han resignificado la obra de los grances escritores. Es un modelo pedagógico en busca de un fomento a la lectura. Hemos escogido en el año 2003 al gran maestro Germán Naciniegas, Germán Espinosa, en el 2004 a Ramón Villán Paja, que se encuentra aquí con nosotros, en el lado más derecho de esta mesa. Roberto Urbús Cantor, en el 2005, quien extrae el corazón de la mesa. 2006, nuestro querido amigo desaparecido Jorge García Augusta. El año entrante se estudiarán 10 años de la desaparición de Jorge y tendremos que recordarlo en un programa como este, porque Jorge además fue el creador, al lado del profesor Adolfo Més del Roca de este programa. En el 2007, Gabriel García Márquez. 2008 y 2009, José Luis Garcés. 2010, Jaime Marteque. 2011, Oscar Collazos. 2012, Alberto Trascedo Ramos. 2013, Hazel Robinson, la primera mujer escritora que vino de nuestras bellas islas en el Caribe Occidental, en San Andrés y Providencia. Y este 2014, estará como escritor del programa Ler del Caribe, el profesor, el gran poeta Rómulo Juntos Arriba. Estamos ante cuatro grandes escritores colombianos. Es una fortuna que en este lugar tengamos cuatro grandes escritores colombianos nacidos aquí, nacidos aquí en estas tierras, a la orilla del mar, nacidos aquí en el Caribe. Son nuestros escritores. Son aquí, son de aquí, de esta orilla precisamente. Me voy a referir a ellos muy brevemente. Voy a comenzar de allá para acá, de la derecha a la izquierda. Quiero empezar con Ramón Villanbaca. Ramón nació en Santa Marta. También como muchos de los escritores, combina la escritura de cuentos y de novelas. Ha escrito muchos cuentos y novelas. Es un gran, es un magnífico narrador. Y ha sido profesor de literatura de la Universidad del Norte. Los títulos de sus obras nos van revelando en cierta forma la naturaleza del autor. Marihuana Parguel, Débora Cruel, La Mujer Barbuda, Disfraza de como quieras. Y ha ganado premios, muchos premios, disfunciones. Y su obra es conocida aquí y por fuera del país. Sigue de allá para acá, en vuelta, Roblo Augusto Zaguirre. Nacido en Santa Catalina de Alejandría. Qué bonito nombre para haber nacido allí. Se ha hecho en Cartagena. Y es poeta con letras mayúsculas. Es el poeta de estos cuatro escritores. Pero también quiero decirles, hace dibujos e ilustraciones. Ha publicado varios libros y ha tenido muchísimos reconocimientos. Es diciembre del año que acaba de terminar la Universidad de Cartagena. La dirección de publicaciones de la Universidad de Cartagena, que está a cargo del profesor Freddy Batraja, que publicó la compilación de toda su obra. Alguien la debía hablar aquí en este momento, bajo el título, la jubila incesante. Toda su obra. Sigue con nosotros en el centro de la mesa. Roberto Borges Castor, nacido en Cartagena. En 1965 le fue publicado su primer cuento. Eso quiere decir que el año entrante vamos a entrar en las celebraciones. Y no ha dejado de escribir desde ese momento. Escribe cuentos. Es un gran cuentista, se lo recomiendo. Muchos cuentos y escribe novelas. Escribe también columnas de opinión. Tiene cinco libros de cuentos, cinco novelas, entre ellas La Ceiba de la Memoria, que es una magnífica obra en la que narra un capítulo de la historia fundacional de Cartagena y en la que toman dos grandes figuras de la historia de Cartagena, como aquel esclavo liberto, aquel cimarron, Bencos, que ojo. En la obra está la voz de la esclavitud, pero también está la voz de Pedro Claver. Por último, está aquí conmigo, Ramón y Ya, perdón. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Alberto Salcedo Ramos, son los negros. Alberto Salcedo Ramos, periodista, ha sido en Barranquilla. Pero cuando digo periodista, seguramente ustedes no lo van a ver haciendo chivas. Saliendo con la televisión, estos flashes de noticias rápidas, inminentes. Alberto se dedica a lo que se llama el periodismo de largo plazo. Es el periodismo que exige investigación, que exige conocimiento de los contextos, que exige muy buena escritura. Se dedica entonces a las crónicas, a los reportajes, a las investigaciones, a los percibles. Y muchos de ellos han tomado también la forma de libros. Y esas obras han ganado premios, premios en España, el premio Rey de España, el premio Simón Bolívar. Es decir, brevemente están aquí estos cuatro grandes escritores con los que vamos a hablar de los siguientes. El programa se llama Leer el Caribe. Y simplemente es muy fácil. Ustedes van a seguir el ritmo de esta conversación. Vamos a deconstruir, como llaman ahora algunos intelectuales, esta actividad de coger la frase y partirla. Y vamos a hablar primero de lectura, el acceso de ustedes a la lectura. Ese momento inicial en el que descubren la lectura y descubren la pasión por la lectura. Dos, Caribe. Vamos a que en una segunda ronda nos hablen de su Caribe. Ese Caribe se describen o del lugar donde escriben o de la idea que tienen de ese Caribe, si es que la tienen, porque no necesariamente tienen que detengan. Y en una tercera ronda, los maestros hablarán de leer el Caribe. ¿Qué significa leer el Caribe? ¿Cuál fue la experiencia de ellos, salvo la de Róbulo que será este año, de un programa como era el Caribe? ¿Qué recomendarían a este grupo de niños, de jóvenes, de profesores que se encuentran aquí en la mañana de hoy? Muy rápidamente yo les pido a los compañeros de mesa que hagamos derrotas, yo voy orientando los temas y no dediquemos más de cuatro minutos a cada una de las intervenciones.